Imagina Aria Music Todos buscamos felicidad Y es algo muy difícil de encontrar Si no vemos más allá es por no mirar Escuchar tu corazón puede ayudar Sonríe al mundo, la fiesta va a empezar Me hace feliz ver a la gente Disfrutar de la Navidad Un año más tengo enfrente Para darte amor y amistad Y en los corazones se siente La magia de la Navidad Una mirada inocente Un año nuevo pa' soñar Juntos vivir una fantasía Que nos cultiva de noche y día Acompañando esta melodía Todos bailando, todos cantando Juntos vivir una fantasía Que nos cultiva de noche y día Acompañando esta melodía Todos bailando, todos cantando Tengo algo para ti Amor que se haga así Siéntelo es especial Busca dentro de ti Es la fantasía que nos dese vivir Y la familia se puede unir Imagínate Hacer feliz al mundo entero a la vez Papá Noel siempre el primero Yo ya sé Para este año mi deseo Que traiga paz y cumpla los tuyos también Imagínate Hacer feliz al mundo entero a la vez Papá Noel siempre el primero Yo ya sé Para este año mi deseo Que traiga paz y cumpla los tuyos también Wuhhh, 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 Wuhhh Será feliz ver a la gente Disfrutar de la navidad Un año más tengo enfrente Para darte amor y amistad Y nos corazones suciente La magia de la navidad Una mirada inocente Un año nuevo pa' soñar ahhh, 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 ahhh Déjame usted ser feliz, de amor todos quieren vivir Si es lo que sirve, en tu casa la calle está en otro país Hermanos, abuelos y padres, y toda la familia del fin Juntos por los que no están, para que nos vean reír Sigamos el camino a las estrellas Junto por los sentimientos, no por la materia Valora cada momento que la vida es bella Y en el corazón de la gente irás dejando huellas Es de feliz ver a la gente, disfrutar de la navidad Un año más tengo enfrente, para darte amor y amistad Y en los corazones se siente, la magia de la navidad Una mirada inocente, un año nuevo pa' soñar Juntos vivir una fantasía, que nos cultiva de noche y día Acompañando esta melodía, todos bailando, todos cantando Juntos vivir una fantasía, que nos cultiva de noche y día Acompañando esta melodía, todos bailando, todos cantando Acompañando esta melodía, todo bailando, todos cantando